Bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Estamos acá en el panel número 35, Cultural Institutions, Memory, and the Creation of Inclusive Publix. La principal institución de la cual se hablará, se podría hablar de otra si llega la doctora Ofelia Rodríguez, quien está pactada para ser moderadora, que ella podría hablar de su proyecto de Rio2 Gallery a Rooftop en Washington Heights, que tiene una misión muy parecida a la misión del Centro Cultural Eduardo León Jiménez. Aquí tenemos, para hablarnos de la visión del Centro Cultural Eduardo León Jiménez, en Santiago de los Caballeros, Dominican Republic. Las dos voces, con más conocimiento de todo lo que significa ese proyecto, está con nosotros la directora del Centro León, el Centro Cultural Eduardo León Jiménez, de Santiago, y presidenta también de la Fundación León Jiménez, que quizás doña Amalia pueda hablarnos un poquito acerca de relación entre la Fundación y el Centro. Y, claro, entonces, la persona que está en la parte programática es Luis F. Rodríguez. Bueno, primero, la directora del Centro, María A. León, tiene un doctorado, me parece que en estudios hispánicos, si mal no recuerdo, y que me corrija, por favor, porque estoy medio hablando a partir de lo que recuerdo cuando leí la propuesta hace algún tiempo, y no tengo la información aquí frente a mí, pero cualquier dato que se le parezca necesario añadir a su presentación, por favor, siéntase libertad de incluirla, incluirlo. Y está con nosotros el director de programas culturales del Centro Eduardo León Jiménez, Luis F. Rodríguez, que, bueno, a quien, que es una persona muy dinámica y con mucha conciencia, y con mucha conciencia del conocimiento cultural y del papel, del saber cultural en una sociedad. La persona que está, que está pactada todavía para moderar esta sesión, y a quien yo le cederé la batuta tan pronto ella entre, si entra, es la doctora Ofelia Rodríguez, quien ha dirigido Rio2 Gallery, hasta que acaba de jubilarse hace, hace unos, unas semanas. Pero ambos, ambas son instituciones que tienen una visión, y creo que estoy hablando en español, porque supongo que ustedes van a hablar en español, ¿no? Sí, vamos a hablar en español. Así es. Así, pues, entonces, la, vamos a hablar de la visión general de la programación del Centro y su política de inclusión. Luego, en la sesión de comentarios, yo podré hablar de mi propia experiencia con el Centro León, y por qué quedé tan impresionado con esa, con ese proyecto. Y la, y vamos a hablar también sobre, eh, la noción de un museo para el reconocimiento y la construcción de identidades. ¿Cuál es el papel de los museos? Eh, qué papel pueden jugar los museos. Entonces, con eso, eh, bastará por ahora, eh, y les dejo a ustedes dos, creo que iban a hablar en el orden de que están en el programa, ¿o no? No, doctor Rezallán, eh, primero va a hablar la, la doctora León, que es la parte general, contextual, marco teórico, y después, entonces, yo hablaré, eh, justamente, de, eh, cómo eso se refleja, se hace concreto en los programas. Perfecto, perfecto. Doctora León. Sí, muchísimas gracias, de nuevo. Ah. No, no, ahora está en mute. Ahora. Ok. Muchísimas gracias, de verdad, por esta oportunidad de compartir con ustedes en la novena bienal de Dominican Studies Association Conference, y la verdad es que don Silvio ha sido un privilegio poder establecer este nuevo contacto para acercarnos cada vez más. Eh, fue a, como dijo Luis Felipe, a tratar el marco conceptual para luego él poder ir haciendo la, la parte de la, de la práctica, ¿no? Un museo para el reconocimiento y la construcción de las identidades. Hoy vivimos una gran democratización en materia de circulación de la información. Las redes sociales han roto la concreta concentración que antes poseían solo unos cuantos medios de comunicación para poder consumir y producir información. En el mundo actual es cada vez menos posible quedar completamente ajenos o solapar una serie de problemáticas mundiales ante las cuales éramos, en mayor o menor grado, ignorantes. Y esa exposición del mundo al mundo es una buena noticia, porque permite que seamos sensibles a las realidades sociales, y cada vez más los poderes públicos viven la presión social para que la vida pueda ser más digna para todos en esta tierra. ¿Qué hacer frente a esto? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer desde la cultura frente al desaliento que vive el mundo hoy? Sin duda, las instituciones culturales tienen un gran rol a jugar ante semejante estado de situación. Hoy quiero compartir con ustedes un poco de las motivaciones que desde hace cierta, desde una cierta concepción democrática de la museografía, hemos hecho política institucional de la Fundación Eduardo León Jiménez, y en específico del Centro León, institución cultural que trabaja desde hace 17 años con el patrimonio antropológico, etnográfico y artístico de los dominicanos. Un museo para el reconocimiento y la construcción de identidades. Cualquier política cultural, si parte de un principio progresista, debe primero ampararse en la insuficiencia que trata de subsanar y las poblaciones en las que esa insuficiencia se manifiesta. Creemos en la cultura, pero creemos en ella desde una perspectiva que no puede hacer caso omiso del contexto social en la que se desarrolla. Sería demasiado insensible. Para abordar la manera en que el Centro León, como su labor con el museo y con ella, el reconocimiento y construcción de las identidades, se hace necesario compartir algunas ideas sobre lo que la institución asume como cultura y hacia dónde orienta su gestión cultural. Según Ezequiel Andereck, se pueden presentar tres concepciones globales que agrupan casi la infinidad de maneras de definir el concepto cultural. La primera, está la cultura como acumulación de saberes y como producción de cosas superiores, que ha sido la forma habitual de utilizar el término. De esta concepción se deriva la idea de que la creación artístico-cultural se autogenera y se autodesarrolla, esto es, que no tiene relación con la vida social. La segunda concepción, está la cultura como forma de ser, de hacer y pensar, y como conjunto de obras e instituciones, concepción que se desarrolla a partir de la antropología. Aunque esta concepción se enfoca en el pasado, tiene la virtud de reconocer que el hombre y las comunidades sociales que conforman, hacen la cultura y lo van configurando a través de ella y se configura al hombre en sí mismo. La tercera, definida como cultura constructiva, significa asumir la cultura como accionar en construcción permanente que no está hecha solo de respuestas provenientes del pasado, sino de interrogantes que plantea la intervención del futuro. Una cultura que ya no es un ornato de unos pocos, sino la posibilidad de desarrollo humano de todos. Una cultura que no encierra al hombre en sí mismo, sino que lo abre a una creación sin fin del futuro. Esta es la asumida por el Centro León. En otras palabras, pasaríamos de una concepción de receptores, consumidores, a una concepción de receptores, productores, creadores y transformadores. Si vemos eso así, el ser humano es faciéndum, no factum, como diría Ortega y Gasset. Un proyecto en gestación abierto, según Frasois Jacob, por esta condición, lo nuevo, lo imprevisible, como método de aprendizaje, sobre todo a través de un sistema de comunicación, es imprescindible para el proceso de ontogénesis y de filogénesis. De Kerr desarrolla el concepto de identidad narrativa, por el que se quiere expresar que los seres humanos vamos adquiriendo un modo de ser que nos distingue de los demás. Esto es, nos dotamos de identidad a lo largo de nuestra vida, mediante la incorporación de todo cuanto A nos fue pasando en el pasado, B, lo que hacemos en el presente, y C, lo que proyectamos para el porvenir. Esto quiere decir que la identidad humana es narrativa, que discurre y que se va gestando como una narración temporalizada, que se va escribiendo a través de numerosos personajes, cuyos actos transitan en diversos tiempos, con infinidad de episodios. La identidad humana es narrativa porque se configura como un relato. Aquello que actualmente somos, por lo tanto, está tejido por el pasado, el presente y el porvenir, sin embargo, subyacente a los personajes y diversidad de papeles que debemos representar a lo largo del tiempo, hay una dialéctica entre la permanencia, yo soy el mismo, y la mutabilidad de los cambios, no soy lo mismo, idem. Por tanto, partimos de la siguiente pregunta. ¿Qué necesita la nación dominicana hoy, en términos culturales, y en especial la gente, para que la acción cultural contribuya a construir una mejor nación? Como reza el eslogan que dio origen a esta iniciativa cultural, protagonizada por siete hermanos, en agradecimiento a la lealtad del pueblo dominicano hacia la actividad comercial de sus empresas. La cultura dominicana, en muchas aristas, ha vivido por momentos y de alguna manera de espaldas a sus ancestros, una especie de falta de historia en nuestra historia. Al no tener suficientes referentes del pasado, se hace difícil de conducirnos en un presente lleno de incertidumbres y necesidades, y poder preparar así un futuro de forma estable. Esta histórica amnesia ha sido hacia nuestros pobladores originarios, los taínos, hacia la esclavitud como proceso histórico clave en nuestra formación. En cierto modo, hemos vivido desconociendo la conformación económica, política y cosmopolita de nuestra nación. Pero también ha tenido que ver con el alejamiento de lo que hoy somos. Es una amnesia que ha afectado nuestra capacidad de reflexión en términos de contenido, desde el cual podemos pensarnos, pero también las condiciones de posibilidad social de esta reflexión. Por diversas razones que no tenemos tiempo de evocar de forma exhaustiva aquí, en República Dominicana ha existido un déficit de referente cultural, porque la historia ha sido una de las materias pendientes del Estado en general, y del sistema educativo en particular. En eso, en lo que respecta al saber per se, en términos de la producción y reproducción, hemos tenido un déficit institucional para la organización social de ese conocimiento, tanto en el área escolar, en todos sus niveles, como en la acción sociocultural. No tenemos referentes donde anclar nuestro presente como punto giratorio desde el cual el sujeto parte para pensar su subjetividad, en ese desfase necesario entre el vivir y pensar ese vivir. De ahí la necesidad de buscar en la historia un refugio del futuro, donde proteger la esperanza que la inteligencia crítica nos permite construir a partir de una imaginación con intención. Una respuesta democratizada a una carencia social, historia y equidad cultural como misión institucional del Centro León. Por el constante vaivén en el que suelen mantener las relaciones desiguales de poder, la apertura es funcional cuando hace operativa esa horizontalidad participativa. Más procesos, menos resultados. La democracia como actitud, más que un estado de cosas, respuesta más que un enunciado. Por eso la respuesta nuestra a la carencia social que describimos anteriormente, parte de la figura de la historicidad, es decir, en la capacidad de comprender al sujeto con el cual trabajamos, desde su propia historia, y que ese trabajo no solo sea de comprensión, sino de reconstrucción, como lo llamaría Dune. Todo eso desde una misma plataforma de la historia. Y no tenemos que ir muy lejos para ello. No se trata de construir de forma artificial donde no hay. De lo que se trata es de resignificar lo que tenemos, y a partir de ahí armar la estructura, el esqueleto desde el cual sostener el edificio de comprensión de nuestra experiencia. Para levantar ese edificio en el cual vivirán, crecerán y trabajarán en constante renovación nuestros sentidos éticos y estéticos, se requiere la confianza de nuestros socios, la gente. En el Centro de León, nuestros públicos. El de los creadores profesionales, el de los creadores aficionados, es decir, el público que nos visita, con el cual tenemos el deber de elevar nuestro encuentro, el de la oferta que somos y el de que demandan nuestros visitantes, llevándolo al rango de un encuentro artístico, es decir, una coproducción de sentidos. Nos encontramos cada vez más centrados en los públicos. Las experiencias y el aprendizaje, y desde la confluencia de esos espacios se aborda lo museográfico. En nuestra institución entendemos que la producción de conocimiento desde el trabajo museográfico se consigue a través de la mediación, el desarrollo de contenidos y herramientas de interpretación, resignificación y apropiación de esto. La conceptualización de una exposición como medio de comunicación es el resultado de un proceso de investigación y reflexión crítica en el que intervienen varios equipos y se consideran numerosas variables. Pero donde siempre priman los públicos que participan en ella. La exposición es un espacio pedagógico desafiante que juega un papel importante en nuestros procesos de trabajo con las comunidades. A través de la museografía se cuentan historias diferentes, se narra el pasado desde la perspectiva del hoy, se cuestiona la intolerancia, se intenta desafiar el prejuicio y se estimula la reflexión crítica. Un ejemplo de este trabajo desafiante que presenta la museografía dirigida a lo pedagógico se evidencia en los montajes de los concursos de arte Eduardo León Jiménez, certamen de arte nacional que celebramos desde el 1964. En este programa, el arte contemporáneo funciona como herramienta de conocimiento y reconocimiento. A esto contiene la disposición museográfica y un programa pedagógico que apoya las interacciones y reflexiones con las piezas. Estas actividades no solo fortalecen la experiencia de las exposiciones, sino que también permiten que la información se comunique de manera personal, lúdica y a través del aprendizaje informal. Desde nuestra institución, se involucra una interdependencia que nos mantiene apegados en un espíritu dialogante. Nuestra misión social es la equidad cultural, a cada uno según sus necesidades culturales, pero no para llevar entes culturales periféricos de origen popular a una cultura culta. Una cultura más interesada en sumar que en restar, con una equidad cultural tanto de sujetos como de forma. Llevar a la gente hacia lo que le falta y sobre todo variar el centro para que no haya periferias fijas ni jerarquizadas. En otras palabras, animar un ejercicio democrático de suplir a cada sector social, con lo que la vida no le dio la oportunidad de sumir, partiendo de una concepción plural, auténticamente cosmopolítica. Es intentar por todos los medios la construcción de un universo completamente democrático, que rectifique esas jerarquías de poder entre centro y periferia, y las convierta en suplemento, donde eso que siempre me faltó sea precisamente lo que me hará más fuerte, es decir, más inteligente, en cómo contribuir a construir ese universo abierto. Para lograr entrar en esta renegociación de lo universal y entrar en la nave espacial que nos traslade más allá de nuestras fronteras habituales, para así mirar el mundo con el rigor chomskiano universalista que requerimos para mirarnos con igualdad, las artes son un excelente medio de estudiarnos de nuestros localistas. de ese etnocentrismo, como lo llamarían los antropólogos, de las distorsiones y entrar en una cámara que rehaga el tiempo y que a su vez nos hizo a nosotros. Es un ejercicio de deconstrucción del logo, desde el cual parte nuestro horizonte. es una tentativa de pensar más allá de lo posible y evitar la imaginación, para así viajar acompañados, guiados, en un viaje del galáctico. Para tales fines, hemos concebido la organización de una conversación democrática, que bajo un método específico, método de la integración de las artes mía, se propone un camino pedagógico para el alcance de propósitos educativos democráticos. Una conversación democrática con la gente, patrimonio, creatividad y método en la pedagogía cultural del centro leónico. Si la literatura es fuego, como decía Vargas Llosa al recibir su premio Rómulo Gallegos en 1967, todo educador sensible a la cosa artística debe de organizar la fogata desde la cual el misticismo del fuego, según aquella idea del epistemólogo francés Gatón Bachelard, sobre la contemplación de la llama como fuente de imaginación, adquiera punto de ignición para la activación del encuentro artístico-cultural. Durante mucho tiempo, dábamos por sentado que el museo era aquel espacio en que el mero hecho de presentar las obras del espíritu se producía una educación estética. Sabemos hoy, gracias a los avances de la sociología de la educación y la cultura, como Pierre Bourdieu, y de educadores de las artes, como Maxine Green y Louis Rosenblatt, que no todos nuestros visitantes llegan con las mismas disposiciones intelectuales, coafectivas y sociales, para poder interesarse y comprender y emprender ese encuentro corto, prosperado entre la obra y del artista y los recursos vivenciales de nuestros grupos. De ahí, que ante tal diagnóstico, la respuesta de una institución museográfica con visión democrática debería ser con la participación de la gente con la que se involucra. Por ahí comienza la equidad, por darle voz a quienes usualmente se le omiten los procesos de toma de decisión. Por esta razón mía, se basa en la teoría transaccional utilizada en los contextos educativos, en las que ambas partes, el museo y las audiencias, parten de una negociación, teniendo como base el parque de experiencia de vida del participante. En este caso, para el Centro León, los públicos tienen sus orígenes y contextos sociales. De lo que se trata es, en un objetivo museológico de este tipo, trabajando con poblaciones y comunidades de diferencias históricas, es precisamente de vincular desde una perspectiva pragmática, es válido lo que sea útil a un fin democrático según la concepción de deuda, las necesidades de las personas con las posibilidades que las artes tienen para poder encontrar solución a esas necesidades. Ya no es una institución museográfica que decide unilateralmente su programación, y menos sus formas de comunicar. Son las necesidades de las personas, en el tiempo y el territorio de trabajo, las que contribuyen a definir la pauta de esta estructura, contenido y dinámica de la labor museográfica por animar. Partimos del patrimonio más cercano, los objetos y las situaciones ordinarias del dominicano, como mecanismo de acceso a la confianza de la gente, el merengue, la pelota, la comida, el vestido. Desde una perspectiva de dignificación, legitimamos lo cotidiano de la gente, desde una escenografía diferente. Este momento de mover el piso, de desajustar sentidos, es a partir del cual aprovechamos para crear el incidente crítico. No endulcoramos la realidad, solo la redimensionamos, como el caricaturista o humorista, que resalta los rasgos que están ahí, para obtener de ellos, como una especie de lupa, una versión enriquecida de lo mismo de siempre. Ahí comienza la ruptura epistemológica con la familiaridad. Utilizar todos los medios posibles para lograr hacer extraños de nosotros mismos. Y una vez habiendo marcado cierta distancia con esa familiaridad, entonces organizar el viaje de retorno al objeto desde el cual nos distanciamos, pero de una forma organizada, conformada y acompañada. Conclusión. A lo largo de estos años de trabajo en el Centro León, hemos creado toda una filosofía, o mejor dicho, una actitud pedagógica como alfa y omega de nuestras acciones. Ya no adoptamos una exposición a un lenguaje educativo, sino que concebimos una exposición en términos temáticos, de acuerdo con las posibilidades que esa exposición o proyecto, académico, de animación cultural, etc., nos supla nuestros objetivos institucionales de llevar cultura como medio de contribuir con la paz social, el mejoramiento humano y la elevación de los niños. En palabras de Pedro Enrique Ureña, el ideal de la civilización no es la unificación completa de todos los hombres y todos los países, sino la conservación de todas las diferencias dentro de una armonía. Creemos que es tiempo de que la cultura popular pueda dialogar con la otra cultura y que ambas se enriquezcan de los haberes y déficits de una y de otra, fortaleciendo una forma universal de respeto, desde arriba hacia abajo, desde derecha a izquierda, desde pasado a futuro, con el poder de un punto democrático como intermedio y con instituciones conscientes de que eso, que son intermediarias de este momento. En el Centro León, la máxima nuestra es un lugar donde todo el mundo se encuentra. Gracias. Muchísimas gracias, doctora León. Doctora León, nos está dejando con imágenes, estas imágenes corresponden a su presentación. Sí, esta última, que es la del Centro León, que está obviamente ubicado, como se ve ahí, en un lugar industrial, un lugar regional, lo cual también habla de ese deseo de formar parte de las voces no habituales. Exacto, exacto, muy bien, perfecto. Bueno, pues, muchísimas gracias por esta presentación muy iluminadora. Ya ha suscitado preguntas que me gustaría que saquemos tiempo para atender al final de las presentaciones y creo que vamos a tener un diálogo muy bonito. Pero primero es que el espíritu general es uno de gran satisfacción de escuchar esa visión de la cultura que uno de los comentaristas dice que es la más progresista y abierta que he escuchado sobre la cuestión cultural dominicana. Bueno, pues, pasamos de inmediato al colega Luis F. Rodríguez, es director general de programas culturales del Centro Cultural Eduardo León Jiménez en Santiago. Y creo que, y se me olvida, don Luis, se me olvida su área de entrenamiento, pero si mal no recuerdo la cuestión de administración de arte. La sociología de la cultura. La sociología de la cultura, o sea, exacto. O sea, que vino allí con una visión avalada por una formación correspondiente a ese servicio. Muchísimas gracias. Adelante, hermano. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por permitirnos estar compartiendo con ustedes esta presentación de lo que se hace en República Dominicana desde el Centro León. Un momentito. ¿Necesitamos mantener la imagen o no? Una persona va a ir pasando algunas imágenes de este mismo PowerPoint. Pero esto está coordinado, va a fluir muy bien. Perfecto, perfecto. A partir de la intervención de la doctora León, se entiende por qué el Centro León se enfoca en fomentar la creatividad, el respeto a las identidades y el mejoramiento de la habitabilidad a través de la educación, la promoción y la difusión de la cultura para así contribuir a la conformación de una sociedad más sensible, más consciente y más participativa. El accionar del Centro León se dirige a generar o apoyar procesos que conllevan transmisión de valores y otras relaciones sociales para colaborar con el desarrollo del país, dando prioridad a la comunicación con los distintos públicos, artistas, estudiantes y docentes, investigadores, grupos comunitarios y público en general. Segmentos de público que se identifican también como presentes en las comunidades dominicanas de la diáspora. Con estos públicos como objetivos, las iniciativas de animación cultural promueven la cultura, el arte y el medio ambiente en tanto habitabilidad dentro de una perspectiva integradora que facilita el disfrute, la inspiración, la educación cultural, la auto-identificación, la difusión de valores artísticos, cívicos y nacionales. Para ello, el Centro León organiza su funcionamiento a partir de programas y proyectos especialmente orientados al desarrollo sostenible de espacios culturales comunicanos y caribeños. Todos con el propósito de contribuir a la multiplicación de las ofertas culturales, actuando como un facilitador del diálogo interactivo entre los actores culturales, favoreciendo el desarrollo cultural de las comunidades, asociaciones institucionales, sectores, grupos dirigidos al logro de la real participación de la sociedad en la cultura. Se intenta encontrar las formas prácticas de facilitar la incorporación del desarrollo cultural. No solo la memoria histórica, las tradiciones, costumbres, sino también las nuevas propuestas de alternativas para la conservación, defensa y desarrollo del patrimonio y la identidad cultural. Las pautas que guían la organización y prácticas de animación cultural del Centro León son las siguientes. La exposición e investigación de las identidades culturales, la conservación y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial, la colaboración y concertación entre instituciones, la accesibilidad y difusión de la información y producción cultural, el estímulo de la creatividad artística y cultural en contextos participativos, el énfasis en los enfoques interdisciplinarios de las relaciones entre cultura y hábitat y la contribución al desarrollo de capacidades de gestión e innovación cultural con un radio de acción dominicano y caribeño. Esta oferta cultural toma en cuenta las demandas de manifestaciones atentes de las comunidades de usuarios virtuales y presenciales a partir de investigaciones del mercado cultural y del diálogo permanente con todos los agentes culturales. Para la conformación de su programa de actividades se desarrolla una agenda de consulta con diversos sectores interesados en desarrollar programas de investigación y exposición sobre las identidades dominicanas y caribeñas. Los programas y proyectos se conciben y ejecutan en gran parte a partir de la concertación de intereses y esfuerzos con las comunidades docentes y académicas, científicas, clubes barriales, asociaciones profesionales y otras. En sus 17 años de labor, el Centro León ha trabajado por lograr una dinámica capacidad de gestión cultural que le ha permitido ser un espacio amplio y plural, en donde actores de comunidades de diferentes naturalezas crean y movilizan sus productos y sus procesos culturales. La labor que se ubica en la corriente museográfica, explicada por la doctora León, que transforma la función del museo desde la colección hacia la comunicación, propicia a través de sus propuestas culturales, la experimentación, la investigación, el aprendizaje. Lo hace articulando su accionar a las prioridades relacionadas a los tres ejes temáticos ya mencionados, desarrollo de la creatividad, estudio de las identidades y fortalecimiento de la habitabilidad y la convivencia, las demandas de las comunidades de usuarios virtuales y presenciales a partir del diálogo directo y de investigaciones del mercado cultural, los recursos museográficos de las colecciones de artes visuales, arqueológicas y antropológicas, y los escenarios de relación, concertación y colaboración interinstitucional con otros actores claves para la animación cultural, promoviendo una línea de cooperación e intercambio basada en un enfoque multi e interdisciplinario. Esta oferta cultural se estructura en sus grandes líneas o campos de acción. Los programas de habitabilidad y medio ambiente, los de educación y desarrollo de la creatividad y los estudios de identidades dominicanas y caribeñas. Por razones de tiempo, aquí solo vamos a mencionar algunos ejemplos de ello. Sobre la educación y el desarrollo de la creatividad, el Centro León ha sistematizado programas educativos y de desarrollo que buscan incentivar la capacidad para establecer diálogos críticos reflexivos para el ejercicio del pensamiento crítico y la transformación social. Las metodologías de los diferentes programas que los diferentes programas utilizan son las diversas expresiones de las artes visuales y el estudio e investigación de las colecciones arqueológicas e etnográficas como herramientas de aprendizaje y motivación, con lo cual paralelamente se fomentan y fortalecen los valores identitarios dominicanos y caribeños. Entre estos programas, el concurso de arte Eduardo León Jiménez constituye un foco de atención relevante en el accionar del museo, en tanto forma parte de las razones fundacionales del mismo. En 1964, como muchos de ustedes conocen, surge el primer concurso de arte Eduardo León Jiménez. En algo más de cinco décadas, ha convocado 28 ediciones, ha premiado 192 artistas ganadores y ha formado una colección de arte dominicano que el Centro León ha puesto en valor. Dando una rápida mirada a la historia de las artes visuales dominicanas en la segunda mitad del pasado siglo, vemos que figuras que hoy disfrutan de un reconocimiento como grandes maestros tienen una presencia en las primeras ediciones del concurso. Igual sucede con generaciones más cercanas de reconocida y activa presencia en las artes visuales contemporáneas. Puede decirse que el concurso de arte es un espacio de visibilidad y difusión nacional e internacional para los artistas dominicanos y descendientes de dominicanos y para las artes visuales nacionales. Tras cada edición, el concurso ha incrementado la presencia de artistas dominicanos en espacios internacionales, bienales y exposiciones. Ha contribuido a la estabilidad y desarrollo del sistema artístico dominicano pues involucra en sus procesos a diferentes actores que lo conforman, artistas, críticos de arte, curadores, historiadores, galeristas, comunicadores vinculados al arte, etc. Ha resultado un puente y enlace con la creación artística dominicana de la diáspora. Recordemos que en las bases se convoca a la participación de artistas dominicanos residentes en República Dominicana o en el extranjero y artistas extranjeros, uno de cuyos padres sea dominicano. Por ejemplo, en esta edición número 28, a inaugurarse en enero próximo, el 16% de los participantes son dominicanos residentes en el extranjero, por ciento que es justamente similar a la pasada edición número 27. En su renovación constante, resultado de consultas con artistas y otros actores del circuito del arte, el concurso se ha ido actualizando a lo largo de su historia, marchando a la par con los cambios que se verifican en el arte, la cultura y la sociedad en general. Hay otro programa que es Curando Caribe, concebido por el Centro Cultural de España y el Centro León. Es un programa de formación y de fortalecimiento de los procesos creativos que afecta directamente a segmentos importantes de los públicos prioritarios de ambas instituciones. Estamos hablando de artistas, gestores culturales, críticos, investigadores, curadores y museógrafos. Este programa ya ha formado tres cohortes de jóvenes especialistas integrados en una red de trabajo que ha logrado una activa presencia en los espacios culturales de nuestro país. A través de este programa se hacen conexiones con el circuito de las artes visuales en el Caribe, como resulta el intercambio con la plataforma Tilting Axis, encuentro itinerante dedicado a las artes visuales de la región y que, de manera interesante, interconecta las cuatro zonas culturales con idiomas diferentes en el Caribe. También está el programa expositivo, integrado por exposiciones permanentes, virtuales, vivas y textuales. Contribuye directamente al enriquecimiento de las herramientas que se utilizan en los programas de educación y animación que realiza la institución. Desde el 2003 hasta la fecha se han realizado 135 exposiciones nacionales e internacionales. De ellas, por razones de tiempo, también solo podemos mencionar unas pocas. Signos de identidad. Es una exposición permanente que se presenta en la sala antropológica. Es un recorrido multisensorial a través de diversos aspectos que se encuentran reflejados en la dominicanidad, entendidos dentro de su contexto caribeño, americano y global. Recoge en seis momentos una trayectoria que se inicia con el surgimiento de la isla y que culmina con la confrontación de un presente multicultural. La isla y los contrastes del Caribe, la biodiversidad, las formas de vida indígena, el mestizaje, lo criollo y el predominio de la actual cultura urbana se representa con un lenguaje museográfico coherente y diríamos que vanguardista. Trazas, mareas, marcas, señas, huellas o manifestaciones vivas nos revelan múltiples facetas de nuestra identidad que se van construyendo y transformando a lo largo de la historia dentro de un contexto caracterizado por la trans-territorialidad e hibrilación permanente. Esta exposición, Signos de Identidad, presenta una interacción entre sociedad y medio ambiente pasado y presente donde confluyen lo propio y lo ajeno, lo pensado y lo vivido, lo espiritual y lo material en un conjunto de elementos que a través del tiempo se han convertido justo en signos de identidad porque nos revelan lo que fuimos y lo que todavía somos. Signos de Identidad plantea que la identidad no es una categoría inmutable anclada en el pasado, sino que ella tiene componentes que pertenecen a un mundo en constante transformación. También está la exposición permanente Génesis y trayectoria. Esta exposición comprende una selección de obras de la colección Eduardo León Jiménez de Artes Visuales. Esta exposición como elemento discursivo plantea que los públicos conozcan, reconozcan y valoricen los rasgos culturales de la sociedad dominicana a través de su producción artística. La colección de Eduardo León Jiménez de Artes Visuales se ha venido, como ya mencionamos, formando desde 1964 con las obras premiadas del concurso de arte. Actualmente posee piezas representativas de un amplio rango de períodos y estilos del arte dominicano y, por esta razón, su exhibición a los públicos es de carácter rotativo. La exposición fue resultado en su versión actual de un proceso curatorial interdisciplinario que integra el enfoque y la intencionalidad pedagógica al artístico e incorpora recursos que incluyen lo musical y lo literario para ofrecer múltiples lecturas, acercamientos y formas de conocimiento con apoyo en la metodología de integración de las artes ya mencionada por la doctora León. También tenemos, ya hablando de exposiciones temporales, el ejemplo de la exposición Duarte, visiones colectivas en espacios vinculados. Este proyecto fue iniciado por un grupo de artistas dominicanos residentes en Nueva York en conjunto con el colectivo 5 de Santiago de los Caballeros, quienes a su vez invitaron a sumar otros artistas a la propuesta para homenajear a Juan Pablo Duarte en el bicentenario de su nacimiento. Tuvo dos momentos o dos grandes momentos. La primera vez que se expuso fue en Nueva York, se llamó 220, 20 artistas dominicanos celebran el aniversario del Patricio. Fue una exposición de carácter autogestivo realizada en la Galería 50-30 de Broadway, que a los pocos días tuvo un segundo, una segunda representación en el Museo del Bronx. Sin embargo, su segunda etapa fue la exposición Duarte, Visiones Colectivas en Espacios Vinculados, ya en el Centro León, que se propone explorar cómo la iconografía y el ideario de Duarte mantienen una relevancia en la sociedad dominicana contemporánea. Paralelamente, la propuesta permitió dar una mirada a la figura de Juan Pablo Duarte en una de sus facetas más singulares. El arte. Voy a hablar ahora de otra exposición que es sumamente importante para la historia del Centro León, que es Nos Vemos en el Play. Como se sabe, Play es como se le conoce al estadio de béisbol en la República Dominicana. Ahí que la afirma Nos Vemos en el Play además de una invitación propusiera a los visitantes verse reflejados en múltiples aspectos de la vida cotidiana. El béisbol imprime su huella en todos y cada uno de los aspectos culturales del país. Desde los juegos de los niños, los temas de que se habla en la calle, la aspiración de muchos por cumplir su sueño americano, hasta las expresiones que a diario se leen. Entre los ámbitos de la exposición destacaba un pequeño estadio, justo un play, ubicado en el centro de la sala en el que a través de un pulsador podían verse y escucharse aspectos propios de lo que sucede durante el juego. Músicos, bailarines, magos, cómicos, vendedores. También una bandera del país construida con los nombres de los peloteros que han alcanzado llegar a las grandes ligas en los Estados Unidos, así como obras del artista dominicano radicado en Estados Unidos Freddy Rodríguez en torno a la fama. Otra exposición temporal resultó ser lo que cuenta una escoba cultura dominicana de lo cotidiano. En este proyecto expositivo se propuso a los públicos un intercambio en torno a quienes somos como pueblo usando la escoba como mediadora e intermediaria pues a pesar de su aparente simplicidad este objeto la escoba ha sido compañera fiel del ser humano a lo largo de su historia. Instrumento de uso doméstico indispensable en la vida diaria es una de las pocas tecnologías creadas por el hombre primitivo que hasta hoy no ha podido ser sustituido en la práctica cotidiana. Tal longevidad permite al humilde escoba revelar dimensiones inusitadas sobre la existencia las aspiraciones y los sueños de la sociedad dominicana. Con esta exposición se puso en valor la colección de escobas dominicanas donada a la fundación Eduardo León Jiménez por el antropólogo y profesor radicado en los Estados Unidos Leonardo Iván Domínguez y resultó ser la primera exposición vinculada al programa de artesanía del centro León. Ahora voy a hablarle de la penúltima porque hay una última exposición que hemos realizado en el contexto de esta emergencia sanitaria pero la penúltima exposición inaugurada en noviembre del año 2019 fue Ser Oscar de la Renta una exposición que estudió y expuso por primera vez la obra y vida de Oscar de la Renta en su tierra natal y desde una óptica que trasciende el diseño enfocando su humanidad de manera integral resultó una perspectiva de la figura de la figura de Oscar de la Renta vista desde la República Dominicana su cultura natal identificando las diversas conexiones raíces caribeñas con otros territorios que el diseñador fue trenzando a lo largo de su vida y carrera en esta exposición resultó muy poderosa la idea de que la Renta fue capaz de conjugar su dominicanidad con la cultura estadounidense desde un espíritu cosmopolita propio de las experiencias vividas en distintas partes del mundo esto dio pie a una combinación única de estilos y enegancias que sirvió como sello de su identidad transnacional apoyado en su frecuente frase soy un muchacho isleño Oscar de la Renta fue capaz de conjugar su dominicanidad con su posterior norteamericanidad y con matices de una universalidad propia de las experiencias vividas en distintas partes del mundo dando pie a una combinación única de estilos y elegancia que sirvió como sello de su identidad transnacional o multilocal estas exposiciones todas las que hemos mencionado y todas las exposiciones que se han realizado cuentan con las visitas educativas a las mismas el Centro León ofrece a todos los estudiantes de planteles educativos de diferentes niveles socioeconómicos la posibilidad de vivir una experiencia formativa y sensorial al visitar sus exposiciones e instalaciones estas visitas preparadas con entelación con los profesores de los planteles que la realizan promueven la apreciación del arte y de la cultura dominicana con un pensamiento crítico y fortalece en niños y jóvenes la valoración de su propia identidad abordando otro de sus grandes campos de trabajo con sus programas de habitabilidad y medio ambiente el Centro León promueve la sensibilización de las comunidades por la mejora de su propio entorno y fomenta la protección y correcta utilización de los recursos naturales estos programas y proyectos utilizan diversas metodologías sistematizadas por la institución integradas por actividades de animación sociocultural que cuentan con herramientas artísticas de la cultura local a través de las cuales se provoca y dirige el diálogo y la reflexión crítica sobre temas urbanos ecológicos o ambientales que impactan las poblaciones involucradas entre los proyectos diseñados y fundados estos son algunos de ellos a manera de ejemplo esta numeremos nuestras casas que es un proyecto comunitario cuyo propósito es aportar soluciones a la problemática social de la falta de señalización en algunos barrios informales de la ciudad de Santiago de los Caballeros este proyecto que promueve la convivencia la creatividad y la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas de las colectividades contribuyendo al ordenamiento urbano a través de procesos participativos que fortalecen el compromiso ciudadano en comunidades surgidas de manera espontánea e informal en la periferia de la ciudad se utiliza una metodología que combina la animación sociocultural con la creatividad artística a través de la cual los participantes identifican modelan en barro y realizan la numeración de sus casas en un proceso que los vincula a los creativos y a los identitarios mi comunidad imaginada es otro proyecto es un proyecto dirigido a estudiantes padres maestros de localidades vulnerables su concepción ha sido sustentada bajo la mística de contribuir al desarrollo comunitario a través de experiencias creativas en las escuelas a partir de un diagnóstico ambiental participativo en el que participan escolares y sus padres maestros y algunos actores comunitarios vinculados a la escuela se identifican los problemas y necesidades sociales en todo el comité que imagina la comunidad deseada los resultados de esa construcción de ideal de vida comunitaria se expresan por los escolares a través de dibujos que finalmente son mostrados en una exposición artística que se expone y debate con toda la comunidad la ciudad reciclada es también un proyecto hermano don Luis si seguimos se nos van a acabar los minutos para contestar alguna de las preguntas así que cualquier cosa que usted pueda hacer para para redondear correcto vamos a a redondear como usted dice la ciudad reciclada también es un proyecto lleva a cabo una experiencia de aprendizaje con adolescentes es un proyecto escolar es un proyecto que trabaja los materiales reciclados y lo transforma en obras de arte están también los proyectos que forman parte del tema de las expresiones de la identidad dominicana como está el proyecto del programa carnaval que explora y representa la fuerza y el potencial de esta importante fiesta tiene dos proyectos importantes rumbo al carnaval y tarde del carnaval y es un programa que está sustentado por dos investigaciones de campo realizadas por el centro león comer como un dominicano que es un programa que llama mucho la atención donde a través de la comida dominicana se estudia la formación de un patrimonio cotidiano que está presente en el día a día de cada uno de nosotros en las tardes de folclor donde se estudia las expresiones del folclor y se representa a los diversos públicos y un programa muy importante para nosotros en el campo de la formación de identidades y de la construcción de identidades es mi barrio está en navidad que es un programa que se celebra justo por esta fecha y que busca la consolidación de los valores de la navidad que tienen que ver con el sentido de pertenencia el disfrute por la familiaridad la solidaridad y sobre todo algo que viene muy bien en esta ocasión la esperanza los programas de etnomusicología dominicana y caribeña tienen dos dos proyectos que son para nosotros sumamente significativos que es el congreso música identidad y cultura en el caribe del cual se han realizado siete eventos que han dejado seis libros todavía está en proceso el séptimo y en el cual para citar solo un ejemplo de su trascendencia surgió la propuesta de que el 26 de noviembre fuera declarado día nacional del merengue después que se declarara el merengue como patrimonio nacional y que llegara a ser proclamado por la unesco en 2016 patrimonio inmaterial de la humanidad en este programa han participado figuras importantísimas entre ellos recordamos a joni pacheco santiaguero que realizó toda su carrera desde la ciudad de nueva york y uno de los padres de la salsa tenemos también el fondo fradique lizardo algo muy significativo muy relevante para la república dominicana está bajo nuestra responsabilidad es un fondo que tiene cuatro mil quinientas setenta y siete entradas es decir documentos es un fondo que por completar la labor de estudio de los registros sonoros que son cuatrocientos ochenta y un registro sonoro el centro león recibió dos premios de la fundación Grammy y que fue declarado patrimonio de la memoria latinoamericana y del caribe por la unesco en en 2014 hasta aquí una visión panorámica y un recorrido por el centro león a principios de año cuando la crisis sanitaria hizo que cerráramos nuestras puertas trabajamos arduamente para abrir otras ventanas otras vías para implicar a todo el que pudiéramos en el accionar de la cultura y así fue como salimos a las calles con un programa muy muy especial que está justo en este momento expuesto en las calles de de la ciudad capital y finalmente sin decir algo como el historietista belga Hegel que apuntó una vez revelando donde encontraba sus historias decía la calle es un museo para todos y así es el centro león busca ser una calle ancha y abierta por el que todos puedan transitar muchísimas gracias muchísimas gracias hermano hermano Luis Felipe evidentemente una presentación totalmente enriquecedora y este fundamental para saber el gran aporte que están haciendo ustedes desde allá lo que quería era ver si encuentro se perdieron se perdió el chat aquí pero aquí tenemos cosas como uno de los más agudos completos y progresistas este diagnóstico esta declaración diagnóstico de la doctora la doctora León uno de los más de los más agudos completos y progresistas que he oído en mucho tiempo sobre el presente cultural y que se puede usar como instrumento muy útil para diseñar la política cultural democratizadora dominicana que necesitamos corroboro corroboro que vienen preguntas como si el momento político actual dominicano con el cambio con el cambio de liderazgo a nivel nacional si eso abre mayores posibilidades para que esa visión democratizante pueda tener mayor aceptación en el sector oficial y que reciba el apoyo digamos del ministerio de cultura cuáles señales están llegando del ministerio de cultura de lo que será posible que más gracias por la excelente presentación dice lo anterior son comentarios de de Anthony Stevens Acevedo a Mauri Rodríguez gracias por la excelente presentación igual con Héctor Pichardo la pregunta de William García Medina han trabajado con organizaciones locales o de qué manera involucra los programas con gente de la comunidad es una pregunta para la doctora María Amalia han considerado identidades más allá del patrimonio cultural como han hecho programas con el COVID con el COVID-19 la mayoría de los programas son para adultos ya vimos que no por la demostración que hizo don Luis Felipe qué oportunidades abre la experiencia de la ciudadanía con Zoom durante esta crisis COVID ha pensado el centro en alguna iniciativa para aprovechar más internet como vehículo de democratización y dinamización cultural dominicana y así y vienen más que yo tengo que hacer un trabajito aquí para encontrar pero les adelanto esas para ver si pueden más o menos decir algo tenemos que irnos a las 6 y 15 porque comienza otra sesión inmediatamente después bueno voy a tratar yo de decir algo de las que se dirigieron a mí tratar de aglutinarlas si no respondo pues me me hacen en la cápita y lo primero es que todo hay que verlo hoy en día ha habido un cambio de gobierno pero ha habido un cambio de gobierno dentro de un de un paraguas que se llama COVID-19 es decir que que realmente hay muchas cosas que quizás no se han podido lograr porque aquí hay toque de queda hay olas que vienen que van eso mismo ha generado que el mismo esta situación lo que ha hecho es desnudar una realidad que teníamos intuíamos que existía pero llegar a todo el mundo y hacerlo más democrático a través de las de la parte tecnológica tendríamos que haber tenido también una estructura para ello entiéndase la posibilidad de conexión luz los dispositivos el costo al acceso a esos dispositivos todo esto inclusive hablando con el doctor Torres Sallam sabemos que ha inclusive dificultado mucho el proceso en educación propio y en cultura por igual es decir se está trabajando en paralelo televisión radio internet y tratando de ver si hacemos algo semipresencial pero definitivamente hay unas limitantes de estructuras básicas que no nos permiten llegar no sé si Luis Felipe quisiera también ahí decir porque no tuvo tiempo de decirlo de una sí una exposición que pudimos hacer distinta que no fue a través de las bases tecnológicas y que fue muy exitosa Luis no sé si tú quieres decir eso que no te dio tiempo a decirlo y responde una de las preguntas no lo no lo veo pues lo digo yo Luis estoy estaba en muto es que justamente nosotros hemos podido descubrir las bondades de las plataformas digitales y había una pregunta que se hacía bueno como esto impacta en la democratización creo que impacta de manera muy significativa estamos ahora llevando nuestras exposiciones virtuales en 360 que pueden ser visitadas a públicos inusitados públicos que nunca han venido tal vez a República Dominicana están participando en nuestras actividades o sea nosotros hemos ensanchado nuestro mapa de público pero algo muy interesante se ha mencionado por la doctora León y también se decía en mi intervención lo referente al público de la diáspora dominicana los dominicanos están radicados en el exterior pues resulta que ahora tienen una presencia muy importante en nuestro programa virtual de actividades y por si fuera poco tuvimos la posibilidad de sacar el centro abrir sus puertas y contar con una exposición en las calles de Santo Domingo que se llama Arte para Expresarte que está todavía en las calles de la ciudad donde desde las colecciones del centro León tanto las colecciones de artes visuales como la arqueológica se se crea un puente de comunicación que tiene mucho que ver con las circunstancias en que estamos viviendo los dominicanos con esta emergencia sanitaria es decir que es otra posibilidad que se abre que se descubre a partir de buscar soluciones en este contexto de la pandemia esas vallas que en un inicio estaban llenas de anuncios comerciales y políticos de repente tuvieron una transformación y habían piezas de la colección arqueológica y piezas obviamente de arte y ha sido muy interesante ver la reacción de eso muchísimas gracias nuestros asesores técnicos nos instruyen queremos anunciar que nuestro panel se acaba ya en siete minutos y que por favor tener en mente los paneles correspondientes a la a la sesión a la sesión dieciséis que empieza a las seis treinta y va hasta las siete cuarenta y cinco y consta de un panel sobre anticanon y fronteras y identidad cultura y región república mexicana gender family kingship and youth el treinta y nueve el cuarenta es classroom initiatives iniciativas en el aula desde pre-kinder hasta educación superior en el contexto actual y así hay así pero nos quedan unos minutitos todavía para para comentar algunas cosas a mí me gustaría saber yo intuyo que sí pero no sé si está hecho explícito en los principios de 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 los principios la misión de el centro león a la hora de exhibir la la memoria dominicana hay hay algún compromiso con descolonizar la memoria dominicana de tal manera que de tal manera que podamos superar el acondicionamiento que se nos da desde chicos que aprendemos a identificarnos con Colón y a y a sufrir con Colón cuando cuando el fuerte navidad se destruye y nos ponen a ayudar a nosotros y no nos y no nos y no nos validan y no nos permiten sentir solidaridad con esas personas que habían sido que habían sido invadidas y que ahora tenían tienen esta gente extraña que les van a cambiar su mundo o sea hay alguna hay alguna algún intento consciente articulado de 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 que nosotros podamos recordar nuestro pasado de una manera que no se nos condicione para identificarnos con los ganadores con los con los conquistadores bueno bueno primero yo pienso que sí que hay muchas maneras en muchas maneras y esas maneras están en en puesta en práctica el centro león no tiene un discurso tradicional el centro león tiene justamente yo diría el interés de crear las posibilidades las condiciones para que los dominicanos que lo visitan tengan la oportunidad de construir su propio discurso y sus propias visiones ese es el enfoque que nosotros hacemos de la de la identidad es decir provocamos para que los visitantes piensen y reflexionen y tratamos de desarrollar el pensamiento crítico por razones de tiempo no pudimos hablar de muchísimos proyectos que en en el terreno en el campo de la de la construcción y de las de las identidades dominicanas y fíjense que no digo identidad sino identidades hemos realizado a lo largo de estos de estos 17 años hemos realizado el la ruta del esclavo por ejemplo ha sido objeto de de atención por parte del del centro león el el propiciar una mirada diferente a la a la cultura de nuestros pueblos originarios el proyecto expositivo tesoros del arte taíno que fue concebido para propiciar una una mirada que indique el aporte que indique la huella que indique incluso la presencia de este poblamiento primitivo en nosotros en la actualidad y como dato curioso ese fue un proyecto expositivo que se llevó primero a España y después estuvo en en Colombia después recorrió una de las islas del Caribe y regresó al centro al centro león con una mirada absolutamente nueva de los de los de los hay un encuentro la construcción del signo de identidad se cierra en su corazón en un ámbito que se llama el mercado que es donde se consolida y expresa lo criollo es decir nosotros no elaboramos un discurso en esa dirección sino que propiciamos la posibilidad de que los visitantes construyan su propio discurso y supongo que también que lo mismo se extiende a la herencia africana si y obviamente doctor todo esto está abriendo puertas para permitir que las personas traigan esas nuevas voces es decir no es algo concluido es algo que está iniciado y eso mismo doctora león es lo que dice es lo que piensa Héctor Richardo y quien a partir de eso pregunta dice es esencial la expansión de las iniciativas de las iniciativas del centro león a nivel nacional dice él o sea eso mismo que ustedes nos han nos han dicho poner las condiciones para el pensamiento crítico como dice don Luis Felipe y entonces la pregunta para él es ¿qué planes hay de lograr que esa visión del centro león se expanda a nivel nacional? Bueno nosotros tenemos relaciones interinstitucionales con toda la red de museos y centros culturales las academias las academias por ejemplo en estos momentos estamos desarrollando con el centro de estudios caribeños un ciclo de conferencias en las plataformas virtuales donde se están abordando todos estos temas desde miradas diferentes para poder insisto mucho en esto propiciar la construcción de pensamiento y de un pensamiento crítico de un pensamiento reflexivo no estamos proponiendo ninguna dirección en este en este pensar sino sencillamente facilitando que se pueda desarrollar en los otros y en nosotros mismos claro muchísimas gracias que es lo que necesita que nos permita pensar críticamente y que no se nos condicione para identificarnos con el poder solamente entonces con eso yo quedo totalmente satisfecho y por lo que veo en la zona de chat también nuestros asistentes y les agradezco mucho su participación me alegra muchísimo que el centro león pueda haber venido aquí a contar su historia y nada y el hecho de que ese deseo de que esto se pueda expandir más allá del centro león de ahí ese deseo muchísimas gracias gracias a ustedes de verdad gracias a todos gracias gracias hasta luego hasta luego hasta luego